Es la cantautora que poco a poquito va conquistando más corazones Sí, Lourdes Chacruz Martínez, la voz melodiosa del Perú Déjame vivir mi vida y ya no me sigas jodiendo ¿Qué cosa quieres conmigo si lo nuestro ha terminado? ¿Cuántas veces yo te dije no me mientas, no me engañes? No juegues con mi cariño, pero poco te ha importado Ahora ya ves, guerra visada no mata Ahora ya ves, guerra visada no mata Y escuchaste Edgar Florencio No seas terco Así en la vida mi hermano Vamos Lourdes Chacón Le cantamos al amor y al desamor Déjame vivir mi vida y ya no me sigas jodiendo ¿Qué cosa quieres conmigo si lo nuestro ha terminado? Mañana por la mañana Coge tus chivas y vete Si no tienes para el taxi Yo te lo daré con gusto Ay, 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 ay Prefiero verte bien lejos Ay, 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 ay Prefiero verte bien lejos Vete por favor No quiero seguir viéndote a mi lado Ya no me sigas jodiendo Si lo nuestro ha terminado Vete por favor No quiero seguir viéndote a mi lado Ya no me sigas jodiendo Si lo nuestro ha terminado Por eso pórtate bonito ¡Feliz Lestares! ¡Mira que ahí está el amor de tu vida! ¡Teodosia Machado! ¡A ti! ¡Miria Lestares! ¡Baila, baila! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Mira que esto se pone bueno! Marisol Flores Chancasalampa ¡Eso, eso, eso sí! Para todos mis hermanos peruanos Residentes en los Estados Unidos ¡Un abrazo! ¡Ay, Lourdes! ¡Por favor, no me botes! ¡No tengo a dónde ir! ¡Mira a todos mis chivas! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Prometo forzarme bien! ¡Por favor, no me botes! ¡No!